Saludos, aventureros intrépidos. Bienvenidos a un episodio épico en el canal de ShavikiOficial. Yo soy Shaviki y os doy las gracias por haberle dado click a este vídeo. Hoy nos sumergiremos en el mundo implacable de Conan Exiles, donde descubriremos las combinaciones de armaduras más poderosas y versátiles para dominar en cada uno de los modos de juego. Antes de sumergirnos en esta emocionante aventura, asegúrate de dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. He crafteado 15 armaduras pesadas normales y las he equipado con las diferentes mejoras y kits elaborados en un banco de hoja latero con un tier 4 y he trasladado los resultados a una tabla que contiene los datos sobre diferentes tipos de mejoras y kits y sus valores de fuerza, agilidad y duración. Analicé cada uno de los conjuntos de armaduras mejoradas, desde las corazas de armadura hasta las placas pesadas. También repareen los datos de valor, peso y duración de cada pieza. Fue una auténtica locura. Entonces, ¿estás preparado para desatar todo tu potencial en Conan Exiles? MODO PVP En este vertigioso mundo de batallas de jugador contra jugador, necesitarás una armadura que te brinde la mejor protección, pero sin sacrificar tu agilidad. Aquí te presento la combinación perfecta. Casco original, el torso reforzado con corazas de armadura finas y los guantes, el pantalón y las botas mejorados con el kit de flexibilidad de armadura avanzada. Con esta combinación serás un auténtico guerrero letal en el campo de batalla. MODO PVE CONFLICTO En este modo, donde la lucha es contra jugadores y criaturas salvajes, necesitas una armadura que te brinde una defensa sólida y una resistencia excepcional. Aquí tienes la combinación ganadora. Casco original, el torso con corazas de armadura gruesas y los guantes, pantalón y botas con el kit de refuerzo maestro. Serás invencible tanto contra jugadores como contra las temibles criaturas que acechan en la oscuridad. MODO PVE Si tu objetivo principal es enfrentarte a las criaturas del juego, necesitas una armadura que te brinde máxima protección y resistencia. Aquí te dejo la combinación perfecta. Casco original, el torso lo equiparemos con corazas de armadura pesadas y tanto los guantes como el pantalón como las botas, con el kit de refuerzo maestro. Con esta combinación de armadura pesada, serás una fortaleza ambulante capaz de resistir los envites de las criaturas más peligrosas del juego. Un segundo. ¿Por qué el casco siempre es original? ¿No aconsejas poner ninguna mejora? Ah, buen punto exiliado. La razón por la cual el casco se mantiene siempre como original y sin mejoras es porque queremos asegurarnos de que conserve la máxima protección para tu cabeza. El casco original proporciona un valor de resistencia alto y una durabilidad sólida, lo cual es crucial para proteger tu cráneo de ataques enemigos. Al no añadir ninguna mejora en el casco, evitamos comprometer su rendimiento defensivo. Si bien las otras piezas de armadura pueden verse beneficiadas por los kits adicionales y las mejoras, yo te recomiendo mantener el casco en su estado original para garantizar la máxima protección de tu personaje. Recuerda que el objetivo principal de la armadura es protegerte de los peligros del exilio y la cabeza es una parte vital que no debes descuidar. No quiero que termines con un golpe en la cabeza que te haga perder esa batalla crucial, así que mantén tu casco original y haz mejoras estratégicas en el resto de piezas de tu armadura, y así obtienes el equilibrio perfecto entre protección y beneficios adicionales. Bueno, si tienes un casco legendario, eso es otra cosa. Si tienes acceso a cascos legendarios que ofrecen atributos especiales, definitivamente vale la pena considerarlo. Estos cascos legendarios pueden proporcionar beneficios adicionales a tu personaje. Como muento de las estadísticas, resistencia a ciertos tipos de daño, regeneración de salud y alguna cosa más. En el caso de los cascos legendarios, puedes aprovechar al máximo los atributos únicos combinándolos con las mejoras adecuadas en el resto de tu armadura. Por ejemplo, si tienes un casco legendario que aumenta tu fuerza, puedes enfocarte mejor el resto de tu armadura para aumentar tu resistencia y tu durabilidad en el combate. Recuerda que cada jugador tiene su estilo de juego y preferencias. Algunos podéis optar por utilizar un casco legendario con unos atributos específicos para mejorar vuestro potencial de combate, mientras otros prefieren mantener la protección máxima de su cabeza con el casco original. Lo importante es encontrar el equilibrio entre protección y beneficios adicionales según tu forma de juego. Así que si encuentras un casco interesante con atributos adicionales, no dudes en aprovecharlo y adaptar sus mejoras en consecuencia. En el Discord de mi canal, cuyo enlace está en la descripción de este vídeo, encontrarás la tabla completa con todos los valores detallados. Pero espera que eso no es todo. Oye, si tú, ya que estás ahí viendo el vídeo, suscríbete al canal, deja tu me gusta al vídeo y algún comentario si tienes alguna pregunta. Pero no escribas ahora que no hemos terminado. Tengo algunos trucos adicionales bajo la manga para potenciar tu armadura al máximo. Revisando la tabla, vemos que las juntas flexibles y los kits de flexibilidad no modifican ni el valor, ni el peso, ni la durabilidad de la armadura. Pero sí nos ofrecen estos beneficios. Por ejemplo, ¿escalar es tu especialidad? Entonces vas a necesitar las juntas flexibles. Este kit disminuirá la resistencia al escalar en un 40% por artículo equipado. Eso sí, hasta un máximo de 3 y hasta un máximo del 90%. Pero imagina lo rápido y ágil que vas a escalar dejando a tus enemigos boquiabiertos. Por otro lado, los kits de flexibilidad de armadura, que tenemos el normal, el simple y el avanzado, nos ofrecen una reducción del 5, del 10 y del 15% respectivamente, la resistencia para escalar por artículo equipado. Aquí sí que podrías equipar las 5 piezas. Ahora imagina combinar estas mejoras con nuestras armaduras previamente mencionadas. ¿Hacemos unas build? Vamos a hacer una build de agilidad extrema. Equiparemos el casco original, el torso con corazas de armadura finas y los guantes, el pantalón y las botas con el kit de flexibilidad de armadura avanzada. ¿Quieres de los jugadores ágiles y quieres moverte con rapidez y astucia? Esta es para ti, pero también podemos hacer una de fuerza imparable. Como no, pondremos el casco original, el torso con las corazas de armadura y los guantes, el pantalón y las botas con el kit de refuerzo maestro. Ya puedes aplastar a tus enemigos sin piedad. Esta combinación te hará ser invencible. Ah no, pero es que tengo el síndrome de diógenes, o soy coleccionista y me lo quiero llevar todo para casa. Pues una build para exceso de peso. Con el casco original, el torso con corazas de armadura y los guantes, el pantalón y las botas con el kit de reducción de armadura. ¡Hala! Ya puedes llevarte todo lo que encuentres, pero si buscas una build de defensa absoluta, te recomiendo que lleves el casco original y el torso, los guantes, el pantalón y las botas con placas pesadas. Te convertirás en Hulk. En conclusión, experimenta, sé creativo y encuentra la combinación perfecta para tu estilo de juego. Cada persona es distinta. Tener una armadura esencial es indispensable para triunfar en cada uno de los modos de juego de Conan Exiles. Ya sea que prefieras la agilidad extrema, la fuerza imparable, el exceso de peso o las placas pesadas. Hemos cubierto todas las opciones para que encuentres la combinación perfecta que se adapte a tu estilo de juego. Así que es hora de poner a prueba tu armadura y enfrentarte a los desafíos que el exilio te presenta. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de mi contenido. Únete a nuestra comunidad y comparte tus increíbles hazañas de Conan Exiles. Gracias por acompañarme en esta emocionante aventura. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, exiliados!